¿Cuántas veces no salvo el pudor y mis ganas de siempre buscarte? Pedacito de amor delinante, colgada de tu cuello sábado de lluvia a las 5 de la tarde, ¿sabe Dios? ¿Cómo me cuesta dejarme? Y te miro mientras duermes, más no voy a despertar, es que hoy tenemos toda esperanza, porque todo lo que nos queda en los ojos ya no alcanza, es lo que más he querido en la vida, es lo que más he querido. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.